Hola a todos y bienvenidos a esta nueva promoción que traigo al canal y se trata de Laogamer11 Es un buen suscriptor mío y sube muchos videos de Geometry Dash, es su serie de base Y bueno sube muchos videos con calidad buena y todo eso, os recomendaría entrar en su canal y suscribiros, os dejaré un link en la descripción Pues espero que os haya gustado este video, no olvidéis dar un like y suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós